Mi vida está llena de arte, de fantasía, de ilusión y de personas maravillosas que quieren trabajar. Mi nombre es Elena Jiménez y yo me dedico al arte toda mi vida, desde que tengo 18 años, y esto es lo que yo amo hacer. Amor por el arte desde niña. Todas las personas nacemos con potenciales para ser artistas, y cuando nuestros padres nos impulsan estos potenciales, tenemos la oportunidad de llegar a desarrollarlos sobre las otras características. Así que creo que desde niña nace Selena Jiménez como artista. Desde mi casa, mi mamá siempre me potenció eso. Maestros, ¿quiénes la inspiraron? Vamos caminando por la vida, voy aprendiendo y encuentro dos maestros maravillosos. Mi profesor, Gerardo Soto Alfaro, del Liceo Unesco, de Artes Plásticas, que él me dio el mejor consejo de toda mi vida. Me dijo, si usted quiere ser artista y quiere pintar lo suyo, no se haga profesora. Y yo considero que ese ha sido el mejor. Hay otras formas de enseñar, ¿verdad? Y más libres, formas más libres de enseñar. Luego, conozco a Don Eladio Padilla, acá en el Complejo Cultural, y empiezo a estudiar con él. Yo soy su alumna eterna. Ella se define como poliartista. Yo pinto, escribo, hago teatro, soy actriz, escribo obras de teatro y demás. Entonces, esto es el arte, ¿verdad? Hay mucha gente que es así, que le gusta algo en específico y se dedica más a ello, ¿verdad? Pero normalmente las personas tienen como varios potenciales, ¿verdad? En el campo artístico. Selene tiene muchas cosas las cuales realiza de manera empírica y otras busca profesionalizarse al estudiar. Yo he optado por combinar las dos cosas. Hay momentos en que ya mi yo dice, no, ok, si quieres hacer esto tienes que profesionalizarte, ¿verdad? Vas a ir a clases y no, ya hay. A veces es súper difícil con el tiempo, con el resunto del tiempo, trabajos y subsistir también con generar recursos. Pero entonces he llevado talleres de teatro profesionales, he llevado talleres, he sido eterna estudiante de pintura. Y cada vez me pongo más retos. A mis 40 años entré a estudiar diseño digital. ¿Con qué sueña? Yo sueño con poder tener un presupuesto real dedicado al arte de Pérez y León y de la región Brunca. Porque en este momento trabajo con muchas organizaciones que a puros pellizcos, ventas de tamales y demás, ¿verdad? Están haciendo arte, están haciendo capital para trabajar con otros grupos. Satisfecha, así se siente. Un proyecto maravilloso que se llama Women Connecting. Nosotros lideresas, ¿verdad? Somos lideresas de casa presidencial. Y cuando usted está ahí con ese montón de mujeres maravillosas, ¿verdad? Que tienen propuestas increíbles en todo el lado del país. Usted dice, estoy aquí. O sea, llegué aquí. Estoy satisfecha. Llegué aquí. He visto. He aprendido. Puedo compartir mis conocimientos con los demás. Sí. La palabra es satisfecha. Esta mujer de 41 años vive en Pedregoso y es feliz con todo lo que hace. ¡Suscríbete al canal! Gracias.